Bueno, estamos con la profesora Silvina Flores porque para el mes de febrero se está preparando un interesante evento, ¿no? Bueno, comentanos un poquito de qué se trata. Bueno, vamos a tener embragado nuevamente la actuación de Destino San Javier, gracias a una gestión del Intendente Municipal, así que, bueno, nos ha dado el enorme compromiso y responsabilidad de organizar este evento. Bien. Por lo tanto, bueno, estamos en ese momento de organización total, iniciando hoy con la venta de entradas. Te cuento que tienen un valor de 150 pesos, que se pueden adquirir en Ramírez de Escalada 1466, que es la oficina de Javier Macías Seguros, de 8 a 16 horas, y si no, por Facebook a los distintos integrantes de la peña. Un espectáculo que lo tuvimos en la Fiesta del Caballo y que realmente tuvo una muy buena crítica, la gente se fue muy contenta, así que seguramente también se acompañan en esta ocasión, ¿no? Bueno, ojalá que sí. Los chicos son súper atentos, muy cálidos, así que eso creo que es lo que le llega a la gente y, bueno, esperemos sí contar con mucho público. ¿Y dónde va a ser el espectáculo? El espectáculo se está organizando en la pista de ciclismo. Va a ser el domingo 25 de febrero y va a iniciarse a las 19 horas, con artistas locales y zonales, para después terminar con el cierre de Destino San Javier. Bien. De alguna manera, una buena forma de por ahí de empezar a despedir las vacaciones, con buena música y, obviamente, un espacio para la familia, y no que es el gran objetivo. Exactamente. Espacio para la familia, con todo aquel que le guste escuchar música o bailar, con mucho folclore. Así que, bueno, la idea es, como siempre, desde esta peña, es reunir a la familia, invitar a todos a compartir un lindo momento. Sí, bien. Aprovecho también la ocasión para consultarte. ¿Hemos visto que se han colocado, bueno, juegos integrados en las plazas, en un trabajo en conjunto con la gente de desarrollo social? Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, es uno de los ejes que teníamos, que era iniciar con la inclusión desde la primera infancia. Es muy importante que todo aquel niño que llegue a la plaza tenga el mismo derecho, el derecho a jugar. Por medio del juego se logran, es una acción terapéutica muy importante, se logran lograr los mejores potenciales de los chicos. Entonces, bueno, era una de las ideas que veníamos teniendo de lograr las plazas integradas. Ya se había instalado en el mes de agosto la plaza San Martín y ahora lo hicimos con la plaza de la estación y con la plazoleta Wendersky sobre el acceso a Perón. Así que, bueno, vamos a continuar en el 2018 con proyección a llegar a otros lugares. Muy bien. Silvina, muchas gracias. Gracias a ustedes.